Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos una plataforma dentro de la red de Binance Smart Chain muy interesante con la cual podemos comprar o vender NFTs y también subir nuestras propias colecciones o NFTs individuales como vamos a hacer en este propio vídeo La red de Binance Smart Chain es la oficial del exchange Binance el número 1 por capitalización de mercado y además también ya podemos retirar o depositar nuestros NFTs de Binance directamente en mercados secundarios como es el caso que están alojados en la red de Binance Smart Chain En este caso la plataforma se llama Treasure Land y desde esta aplicación descentralizada vamos a poder comprar, vender o como ya hemos dicho subir nuestros propios NFTs Hemos preparado uno muy especial que además vamos a sortear entre los suscriptores Te animo a que te quedes hasta el final del vídeo porque vamos a explicar allí cómo puedes participar para llevarte el primer NFT oficial de Satoshi Factory Antes de nada me gustaría destacar unos puntos que considero realmente muy importantes acerca de la red de Binance Smart Chain Toda esta información está en su blog oficial y te la dejaré en la descripción del vídeo por si quieres leerla en mayor profundidad Básicamente nos explica que Binance Smart Chain acaba de recibir mil millones de dólares para traer a nuevos usuarios al mundo de las criptomonedas Esto es brutal porque este dinero está destinado a distintos proyectos que se alojan en esta red para que puedan seguir desarrollando y que puedan seguir difundiendo y expandiéndose hacia cada vez más y más personas Por otro lado también tenemos desde su blog oficial un ranking con todos los proyectos que han sido mejor valorados durante este mes anterior En este caso son los de septiembre Esta publicación la compartieron el día 15 de octubre hace prácticamente nada 5 días a la fecha de grabación de este vídeo Y aquí podemos encontrar catalogados 15 proyectos los cuales han sido votados y mejor valorados dentro de la Binance Smart Chain Y los tenemos catalogados por distintos conceptos Por ejemplo tenemos DeFi También tenemos juegos NFT De hecho en unos días vamos a subir un vídeo de Tetan Arena Si no quieres perdértelo déjate un buen like y suscríbete Activa la campana de notificaciones para no perderte tanto este como muchos otros vídeos que vamos a subir También tenemos plataformas y productos enfocados al NFT y metaverso En esta opción tenemos también el de TrueSland que nosotros ya estábamos utilizando desde hace bastante tiempo Y precisamente por ese motivo nos ha parecido una muy buena idea realizar este vídeo Para poder utilizar Tracerland necesitamos conectar nuestra billetera a la red de Binance Smart Chain Esto es lo primero que debemos hacer para poder utilizar esta DAB descentralizada Y para ello nosotros estamos utilizando Metamask Básicamente es una extensión de navegador que crea un puente entre tu navegador y la propia billetera o aplicación En este caso si no sabes cómo instalarla en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de wallets Tienes el artículo completo acerca de cómo utilizar Metamask Cómo puedes instalarla y configurarla Es realmente muy sencillo te va a llevar menos de 5 minutos También tienes un vídeo que te dejaré por aquí arriba en el cual te lo explicamos paso a paso Una vez tengas tu billetera Metamask instalada deberás conectarte a la red de Binance Smart Chain Tenemos también un vídeo en el cual te lo explicamos de forma súper detallada También te lo dejaré por aquí arriba Pero de todos modos puedes directamente venir a la Academy de Binance En el cual te lo explican también de forma muy detallada y realmente es súper súper sencillo Tenemos aquí toda la información que debemos simplemente pegar en una nueva red dentro de la billetera No te asustes porque realmente es muy sencillo te va a llevar menos de 10 minutos Y si tienes cualquier otra duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios Como en nuestro grupo y canal de Telegram que tendrás en la descripción del vídeo Ya con nuestra billetera creada y conectada a la red de Binance Smart Chain Únicamente nos queda conectarnos Para ello tenemos en la parte superior derecha el botón de Connect Y seleccionaremos la billetera Como puedes observar existen muchas otras las cuales también podrías utilizar Pero nosotros en nuestro caso estamos haciéndolo con Metamask Simplemente la seleccionamos y a continuación le damos a Siguiente Le damos a Conectar y directamente nuestra billetera ya está enlazada con la aplicación de Tracerland Y bien a grandes rasgos podemos observar las colecciones que se han vendido Por ejemplo tenemos esta de PancakeSwap Recientemente han anunciado y han publicado nuevos NFTs Entre muchas otras colecciones Tenemos Jessica NFT, Diverse entre otras Aquí se van listando no solamente NFTs coleccionables Sino también de juegos de metaverso, etc Son oportunidades muy interesantes que merece la pena estar al tanto Por otro lado tenemos el Hot Seller y Buyers En el cual podemos ver el ranking de las personas que más NFTs han vendido O por otro lado los que más han comprado Tenemos también la opción de los últimos NFTs recientemente listados Podemos ir buscándolos, filtrándolos y demás Y empezando por el menú superior en la primera pestaña de izquierda a derecha Tenemos el NFT Market Desde el cual realmente podríamos conectarnos a otras redes Aunque recomiendo la de Binance Smart Chain por sus bajas comisiones Pero si quisiéramos pagar unas comisiones muy altas por ejemplo en Ethereum No tenemos ningún tipo de problema, aquí lo tenemos disponible Justo en la parte inferior de las Blockchains tenemos las colecciones Podemos ver que tienen un check verificado de que estos creadores realmente son oficiales Que hay un equipo de desarrollo detrás y demás Podemos buscarlo por nuestro artista favorito o proyecto Ya sea juego o lo que nosotros queramos Y para buscar cualquier proyecto simplemente seleccionaríamos la red En este caso la Binance Smart Chain Con esto lo que hace es eliminarnos todas las que estén en Ethereum o en Polygon Y directamente también en esta parte derecha tenemos un pequeño recuadro En el cual podemos filtrar de forma más precisa Por ejemplo el precio más bajo, el más alto, etc. Si le damos al precio más bajo Nos aparecerán los NFTs en general Que encuentre dentro de la red de Binance Smart Chain Más económicos Si quisiéramos buscar alguno en concreto Por ejemplo el del PancakeSwap Simplemente lo seleccionamos Y los precios más bajos son los que estamos viendo 0.042 BNBs Sería lo más económico que podemos encontrar actualmente Si quisiéramos ver por ejemplo Los más caros de esta colección en concreto Simplemente le damos a los más altos Y podemos ver por las burradas que se están vendiendo Algunos de estos NFTs La siguiente pestaña que tenemos es la de eventos Desde la cual podemos ser early adopters De nuevos proyectos de criptoarte, de videojuegos, etc. Actualmente no tenemos ninguno activo Pero es interesante seguirles en sus redes sociales y demás Para estar al tanto de los nuevos proyectos que vayan a ser listados Ya que podemos entrar en una fase muy temprana Y generalmente tienden a subir bastante en el precio La siguiente pestaña que tenemos es muy interesante Ya que es la de recursos En la cual por ejemplo tenemos los rankings De cuáles son las colecciones con una mayor tendencia Por ejemplo actualmente podemos ver que Metamon Si no recuerdo mal es un juego de metaverso Está actualmente en el puesto número 1 Pero podemos darle un vistazo a todos los proyectos Que mayores volúmenes están moviendo, etc. De hecho actualmente esta aplicación La de Tracerland la tenemos listada en el ranking número 9 Pero si quisiéramos filtrar por ejemplo Para observar en mayor profundidad alguna parte en concreto Por ejemplo DeFi Simplemente seleccionamos esta pestaña Aquí lo tenemos en el ranking número 1 Tenemos también en arte, en game, etc. Podemos ir seleccionando para filtrar y buscar los proyectos Exactamente por la categoría en la que nosotros estemos interesados Aparte de los rankings dentro de la misma pestaña de recursos Tenemos también la documentación oficial de este proyecto En la cual tenemos realmente muchísima información Para poder conectarnos a esta plataforma Y cualquier tutorial de iniciación Para poder utilizar de forma segura y de forma fácil Esta aplicación de Tracerland La siguiente pestaña que tenemos es la de Submit La de Agregar Podemos crear un NFT Agregar un proyecto directamente También tenemos para hacer una sugerencia al equipo O por último tenemos para certificarnos como artista Por ejemplo si clicamos en esta opción Tenemos un formulario en el cual debemos subir toda nuestra información Para que nos validen como creador Y de esta forma poder subir nuestro proyecto Nuestra colección, etc. En nuestro caso a continuación subiremos un NFT Crearemos uno y explicaremos paso a paso Cómo puedes hacerlo tú también de forma sencilla y muy rápida Por último nos queda la opción de Account Desde la cual podemos observar cuáles son los NFTs Que tenemos en nuestra posesión dentro de nuestra billetera En este caso yo tengo uno de XWorld Games Aquí lo tenemos Lo compré directamente en Binance para participar en un evento Y lo he podido transferir directamente a mi billetera de Metamask De forma muy sencilla Esto lo explicaremos también en otro vídeo Para no alargar demasiado este Pero es muy fácil y ya es completamente operable Desde el Marketplace de Binance Podemos tanto enviar como recibir todo tipo de NFTs Que estén por supuesto alojados en la Binance Smart Chain Y las dos últimas opciones que nos quedan Antes de subir nuestro NFT Están en la pestaña de nuestro perfil Aquí tenemos Homepage Si clicamos en esta opción Esto será lo que visualizarán otros usuarios de nuestro perfil Aquí podremos tener nuestros NFTs Nuestra descripción Nuestra foto de perfil y demás Y para poder configurar este apartado Simplemente debemos venir a esta pestaña Y en la opción de Settings En esta opción tenemos todos los campos Para rellenar toda nuestra información Por ejemplo tenemos nuestro nombre de usuario También podemos subir nuestro avatar y nuestro banner Nuestra biografía Dirección de correo electrónico Twitter, Facebook, Instagram, GitHub En el caso de que tuviéramos un proyecto Medium Y por último nuestra web Simplemente rellenar todos estos campos Si tú realmente deseas subir tus propios NFTs Creo que es bastante interesante Para mostrar credibilidad de tu proyecto Una vez lo tengas todo rellenado Simplemente en la parte inferior Debes darle a Guardar A continuación deberás firmar con tu billetera De Metamask Y directamente debería aparecernos ya El perfil con toda la información Sí que nos aparece la descripción Que le hemos puesto Más las redes sociales Y la página web Pero no nos aparece la foto de perfil Ni el banner No sé muy bien por qué Quizá tarde un poco en cargar De momento no me ha llegado Ningún mail de confirmación Pero supongo que me llegará próximamente En cualquier caso ya tengo Mi perfil más configurado Y más personalizado Bien y ahora ya sí Vamos a ver cómo podemos subir O mintear nuestros propios NFT En mi caso he creado Un NFT personalizado De Satoshi Factory Lo he hecho prácticamente yo todo Me puedes dejar abajo En los comentarios Qué te parece este NFT Y también si te interesa Conseguirlo de forma gratis Te puedes quedar hasta el final del vídeo Ya que allí vamos a explicar Cómo puedes participar en el sorteo Para llevarte este NFT exclusivo De Satoshi Factory El proceso para subirlo es muy sencillo Simplemente vamos a la pestaña de Submit Y aquí tenemos para crear un NFT A continuación debemos firmar Con nuestra billetera de Metamask Simplemente le damos a Sync Gain Y le damos directamente a firmar Como puedes ver El entorno realmente es muy amigable No tiene mucha dificultad No tenemos que programar Ni tenemos que hacer nada demasiado complejo Es muy muy sencillo Y empezando por la primera opción Nos pregunta en qué blockchain Queremos mintear nuestro NFT En este caso Por el tema de las comisiones Y facilidad Lo vamos a hacer en la red de Binance Smart Chain Ya que haciéndolo en esta red También podríamos llevárnoslo a Binance Y podríamos venderlo en el mercado oficial de Binance Simplemente seleccionamos la Binance Smart Chain A continuación nos pregunta Qué tipo de NFT vamos a subir En mi caso es un vídeo Ya que contiene imágenes en movimiento Y también contiene música A continuación subimos nuestro NFT Simplemente le damos a Select Seleccionamos nuestro NFT Yo lo tengo aquí preparado Y le damos a Abrir Directamente podremos previsualizarlo En esta opción que tenemos aquí Está todo correcto Todo funciona perfectamente Así que vamos a seguir El siguiente paso es subir la miniatura Tenemos aquí para seleccionar el archivo Yo ya la tengo aquí también preparada Le damos a Miniatura Y le damos a Abrir A continuación nos pide el nombre del NFT En este caso le vamos a llamar Satoshi Factory 01 Es el primer NFT que hemos minteado Y en la descripción le vamos a poner Primer NFT oficial de Satoshi Factory Y por último tenemos los royalties Y el número de NFTs que vamos a mintear En este caso los royalties parece que lo tenemos bloqueado en 10% No me deja modificarlo así que lo vamos a dejar tal cual Y el número de NFTs que vamos a mintear Sí que me gustaría que fueran 10 Vamos a tener una primera tirada de únicamente 10 NFTs De los cuales vamos a regalar 5 para los suscriptores del canal Le damos a Crear NFT Previsualizamos Le decimos que todo está correcto Y ya lo tenemos Parece ser que ya tenemos nuestra colección de 10 NFTs Directamente en nuestro perfil Y en nuestra billetera Así de sencillo hemos creado nuestro NFT No nos ha cobrado absolutamente nada Por mintearlo en la blockchain Pero si quisiéramos venderlo Sí que debemos firmar una transacción Antes de poder ponerle un precio En este caso le daríamos a confirmar Y una vez aprobada la transacción Ahora ya sí podemos ponerlo a la venta Añadiendo el precio que nosotros consideremos Tenemos diferentes opciones Como el BNB, Dego, también tenemos USDT, WBNB y BUSD En este caso vamos a ponerlo a la venta por un BNB ¿Por qué no? Y directamente le vamos a decir la cantidad que queremos vender Únicamente quiero vender uno Y le vamos a dar a confirmar A continuación debemos volver a firmar y autorizar esta transacción Y ya lo tendremos a la venta Aquí podemos ver el precio Podríamos cancelar y demás Así que nada, como acabas de ver realmente es súper sencillo Poder crear y subir tus propios NFTs a la blockchain de Binance Smart Chain Te animo a que crees uno y lo compartas Déjame en los comentarios que te parece el NFT que hemos creado Es muy corporativo y muy publicitario realmente Pero me parece una muy buena forma de empezar en este mundo de los NFTs Poco más que añadir Hasta aquí el vídeo Vamos a sortear 5 de estos 10 NFTs que acabamos de mintear Y para participar es súper sencillo Simplemente debes estar suscrito al canal Darle like al vídeo Y dejarme en un comentario tu opinión sobre el NFT Y al final tu dirección de billetera de Metamask Conectada a la red de Binance Smart Chain Ya que a los ganadores se los mandaremos por allí Además de esto también realizamos sorteos mensuales de Dogecoin Y para participar es el mismo funcionamiento Simplemente debes estar suscrito al canal Darle like al vídeo Y dejarme un comentario con tu dirección de billetera de Dogecoin A final de mes realizamos el sorteo Y repartimos los Dogecoin Espero que te haya gustado el vídeo Si es así te agradezco que te dejes un buen like Que te suscribas al canal Es completamente gratis No te cuesta nada Y a nosotros nos ayuda muchísimo A seguir creando más tutoriales como este Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos pronto Chau Chau